¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Hace algunos días publicamos varias notas, entre ellas pretendíamos publicar una que titulamos El segundo, el casi gemelo de la Tierra. Se trata... bueno, ahorita va a escuchar. La cosa es que con la emoción del momento, como publicamos varias noticias el mismo día, encimamos una grabación sobre otra y aparecieron dos cápsulas con el mismo nombre. Probablemente usted ya se dio cuenta. Bueno, ahí va la noticia. Es muy emocionante, mucho muy emocionante. Solo que es una noticia que se nos está pasando de largo como consecuencia de las circunstancias que todos conocemos. Tiene mucho tiempo que la sociedad humana sueña de una manera cada vez más firme con la posibilidad de detectar vida e incluso vida inteligente en otros sistemas solares. Esta idea empezó a tomar mucha popularidad en el siglo XIX. Se hablaba de la pluralidad de los mundos habitados. Incluso hay libros que tienen ese título. Se llegó a pensar que todos los objetos sólidos del universo deberían tener vida por lógica. Que deberían existir habitantes de algún tipo en la luna, por ejemplo. E incluso algunos científicos de gran reputación llegaron a creer que había vida en el sol. Bueno, nos hemos dado cuenta que la vida es un fenómeno natural y por lo tanto se va a repetir si se dan las condiciones apropiadas. Solo que esas condiciones no se dan en maceta. Se necesita para comenzar, hasta donde podemos decirlo, un planeta que tenga el tamaño apropiado, la composición química apropiada y que se encuentre a la distancia apropiada de una estrella apropiada. ¿Qué es una estrella apropiada? Bueno, es una estrella que dure más de unos pocos millones de años. Las estrellas, mientras más grandes son, más rápido se queman. En el centro de la estrella están ocurriendo reacciones termonucleares. Están chocando los núcleos de átomos de hidrógeno, por ejemplo, para formar átomos de helio. Para que esto ocurra se necesite una presión y una temperatura espantosas. Recuerde que la temperatura es una medida de la velocidad con la que se mueven los átomos de un gas por ahí. O la velocidad con la que vibran las moléculas de un sólido, un líquido. En el caso del corazón gaseoso de una estrella, la temperatura es una medida de la velocidad promedio de los átomos que hay en el centro de la estrella. En el centro del sol tiene usted mayormente átomos de hidrógeno que se están moviendo a una velocidad espantosa. Los núcleos de los átomos de hidrógeno, bueno, se me olvidaba decirle algo, a la temperatura que existe en el interior de una estrella, los átomos están incompletos. Un átomo tiene un centro hecho con cargas eléctricas positivas. El más simple es el átomo de hidrógeno que tiene una sola carga eléctrica positiva. Luego viene el átomo de helio que tiene dos cargas eléctricas positivas, etc. Un átomo tiene un centro que tiene una carga eléctrica positiva y una nube que a veces es más o menos esférica, no siempre es esférica, de electrones. El átomo más simple tiene un solo electrón alrededor del protón solitario que hay en el centro. El protón positivo, el electrón negativo, la carga eléctrica en un átomo, la carga neta de un átomo normal es cero. Siempre hay la misma cantidad de cargas eléctricas positivas en el centro que de cargas eléctricas negativas en capas alrededor del núcleo del átomo. Ahora, cuando dos átomos chocan con gran fuerza, le pasa lo que le pasa a un par de canicas de vidrio cuando chocan con gran fuerza, se rompen. Cuando se rompe un átomo se le caen electrones y lo único que queda son los núcleos. En el centro del sol la temperatura es tan brutal, de más de 10 millones de grados centígrados, que no hay átomo que pueda conservar sus electrones. Lo único que hay en el centro del sol son protones que se mueven a una velocidad brutal y uno que otro electrón tirado por ahí y algunas otras cosillas que no vienen al caso. Las cargas eléctricas iguales se repelen y la fuerza de repulsión aumenta al disminuir la distancia. La fuerza de repulsión entre dos protones que se encuentran en ruta de colisión, que se mueven en direcciones opuestas y que se van a encontrar de frente, la fuerza de repulsión comienza a crecer según los protones se comienzan a acercar. Cuando la distancia entre estos dos protones es muy pequeña, la fuerza de repulsión es brutal. Si la temperatura no es suficientemente alta, es decir, si la velocidad promedio con la que se mueven estos protones no es suficientemente alta, la fuerza de repulsión hace que los protones se desvíen antes de tocarse. En el sol la presión es tan brutal y la temperatura es tan espantosa que los protones, que se mueven a una velocidad muy cercana a la de la luz, no alcanzan a apartarse antes de tocarse. La fuerza de repulsión es vencida por otra fuerza fundamental de la naturaleza que se llama la fuerza nuclear fuerte. Es una fuerza que actúa a una distancia muy pequeña. Si usted acerca mucho a dos protones, al principio va a sentir una fuerza de repulsión cada vez mayor, cada vez mayor, pero si logra vencerla, llega un momento en el que esos dos protones se pegan y ya no hay quien los separe. Se necesita una cantidad de energía brutal para romper la unión entre dos protones que ya se han pegado. Bueno, en el centro del sol los protones se están pegando y después de un proceso que tiene varias etapas se acaba formando un muégano con dos protones y dos neutrones, dos partículas que son muy parecidas a los protones pero que no tienen carga eléctrica. Este muégano es un átomo de helio, el núcleo de un átomo de helio. Este proceso libera una cantidad de energía bestial miles de veces superior a la que se libera cuando se rompe el núcleo de un átomo. En una bomba atómica normal lo que se hace es romper de golpe los núcleos de muchos átomos diferentes y eso produce una explosión como la de Hiroshima, por ejemplo. Si usted pone como fulminante, como disparador a una bomba atómica y utiliza parte de la energía de la bomba atómica para fundir átomos de hidrógeno y formar átomos de helio, el resultado es un estampido mil veces más poderoso o miles de veces más poderoso. La famosa bomba de hidrógeno, el nombre formal es las armas termonucleares, son miles de veces más poderosas que la bomba que destruyó a Hiroshima. Bueno, en el centro de las estrellas este proceso está sucediendo a lo bestia y de manera continua. Si una estrella es muy grande, este proceso sucede con gran rapidez y en cuestión de unos pocos millones de años se agota el hidrógeno y suceden una serie de factores, una serie de procesos que hacen que la estrella pierda el control y estalle de una manera verdaderamente espectacular. Es que no hay no hay palabras que puedan dar la dimensión de lo que sucede cuando detona una estrella. Durante varios meses la estrella puede ser centenares de millones de veces más brillante que nuestro Sol. Y estoy hablando de una supernova pues de las de medio pelo, de las típicas. Las hipernovas, las supernovas grandotas pueden ser mucho más brillantes. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los exoplanetas? Bueno, tiene que ver que si usted está buscando un planeta que pueda tener vida lo primero que tiene que hacer es buscar una estrellita que sea como el Sol o más chiquita. Las estrellas en general mientras más chicas son más estables son también. Nuestro Sol va a vivir en total como nueve mil millones de años. Va más o menos a la mitad de su vida. Es una estrella que se está calentando muy lentamente. No sabemos cuánto tiempo más va a pasar antes de que la vida en la Tierra se haga imposible. Algunos dicen que 60 millones de años, otros dicen que más de mil millones. El asunto es que la vida en la Tierra va a ser imposible mucho antes de que el Sol se apague. El Sol se va calentando lentamente. Si usted quiere encontrar vida inteligente le conviene... Primero, si usted quiere encontrar vida y luego quiere encontrar vida inteligente, le conviene buscar en estrellas que sean como el Sol o más chiquitas porque esas estrellas duran más. Las estrellas más pequeñas conocidas se llaman enanas rojas y su vida promedio puede ser como de hasta un millón de millones de años. Esas estrellas sí que duran. Mire, una estrella enana roja que hubiera nacido al mismo tiempo que nació el universo hace 13.700 millones de años seguiría siendo un bebé en este momento. Seguiría siendo para efectos prácticos una estrella recién nacida en pañales. Estrellas van a vivir muchísimo tiempo. Si usted encuentra un planeta más o menos del tamaño de la Tierra que gira alrededor de una estrella como el Sol o más chiquita pues ya de arranque es interesante porque esa estrella lo más probable es que sea muy estable a lo largo de muchísimo tiempo y esa es una de las primeras condiciones básicas para encontrar vida. Tiene tiempo desde principios de este siglo finales del siglo pasado principios de este que podemos detectar planetas alrededor de otras estrellas. Esto por mucho tiempo se consideró no solamente imposible sino absurdo pensar siquiera en la posibilidad de detectar planetas alrededor de otras estrellas pero ahora sabemos que es posible y hemos detectado ya varios miles de ellos. Lo que hacemos es ver esta es una de las dos técnicas que se utilizan y es la más popular en la actualidad. Usted mira con un telescopio especial a muchas muchas estrellas y con la ayuda de un sensor apropiado y software de muy buena calidad analiza varias fotografías tomadas a lo largo de varios meses para tratar de detectar parpadeos en la luz de una estrella. Parpadeos que pueden durar varios días o semanas esto sucede cuando por suerte un planeta que gire alrededor de la estrella que está usted observando pasa en frente de la estrella desde nuestra perspectiva el planeta tapa un poquito a la estrella y eso hace que la luz que recibimos de ella disminuye la forma el ritmo con el que disminuye la luz y luego vuelve a aumentar en estos parpadeos nos dice qué fue lo que pasó en frente de la estrella si usted estudia estos parpadeos puede calcular el tamaño del objeto que pasó frente a la estrella y a qué distancia se encuentra de ella hace unos cuantos cálculos y puede decir mira este objeto es más o menos el tamaño de la tierra gira alrededor de su estrella en tantos días y la cantidad de luz que está recibiendo en su superficie debe ser más o menos de tantos watts por metro por metro cuadrado la NASA lanzó hace tiempo un telescopio espacial el Kepler que durante varios años estuvo realizando este tipo de observaciones y logró detectar varios miles de exoplanetas de planetas alrededor de otras estrellas generó un torrente brutal de datos que envió a la tierra el Kepler ya no funciona y ya hay otros telescopios espaciales haciendo la labor pero con sensores más avanzados solo que ahora vamos a hablar de Kepler Kepler envió un torrente brutal de datos no ha habido tiempo de analizarlos todos además estos datos son analizados con la ayuda de software hay demasiada información como para echarse la mano entonces lanza usted un programa de cómputo que busca ciertos patrones en los datos de Kepler y con eso detecta usted estrellas que tienen candidatos a planetas una vez que señala usted que estrellas son candidatas a tener planetas le entrega los datos a los operadores de grandes telescopios aquí en la tierra que según se los permita su tiempo apuntan esos telescopios hacia estas estrellas para tratar de detectar estos parpadeos con más detalle y poder establecer si efectivamente hay planetas alrededor de esas estrellas y de qué tamaño son bueno resulta que el primer software que se utilizó para explorar los datos de Kepler era bueno pero no perfecto se le escapaban algunos casos un grupo de investigadores un grupo transatlántico un grupo de personas que trabajan en Estados Unidos y en Europa bueno en realidad es un es un proyectazo super internacional se puso a trabajar con una versión mejorada del software que se utilizaba para explorar los datos de Kepler y para hacerle corta la historia a mediados de abril presentaron en la página oficial del telescopio espacial Kepler que es www.nasa.gov con b chica diagonal Kepler el caso de una estrellita enana roja que se llama Kepler 1649c la estrella es la 1649 estudiada por Kepler es lo que significa Kepler 1649 si usted descubre un planeta alrededor de esa estrella le llama Kepler 1649b la letra A le corresponde a la estrella misma B es el primer planeta y C sería el segundo planeta que descubre usted alrededor de esa estrella bueno hasta hace poco con los datos del software antiguo de Kepler se había detectado un solo planeta alrededor de esta estrella el telescopio por cierto fue retirado en 2018 bueno con el nuevo software fue posible identificar un segundo juego de parpadeos que corresponde en un planetita más interesante Kepler 1649c el análisis de los datos revela varias cosas se trata de un planeta que es 1.06 veces el tamaño de la Tierra hasta hace poco los planetas que considerábamos casi gemelos a la Tierra tenían una masa pues dos o tres veces mayor que la de nuestro planeta eran planetas bastante más gordos este es esencialmente igual 1.06 veces la masa de la Tierra pues de un seis centésimos más de masa que nuestro planeta es igualito pues además gira en una órbita que parece que es bastante estable y recibe en su superficie el 75% de la energía que se recibe en promedio en la superficie terrestre a nivel del mar en el Ecuador se reciben poco más de mil watts por metro cuadrado por cierto eso es lo que es interesante las fotoceldas si usted pone unos cuantos metros cuadrados de fotoceldas puede generar una cantidad de watts muy interesante más de lo que gasta en su casa si es que usted usa focos LED y utiliza electrodomésticos eficientes etcétera es otro tema que pronto se va a poner muy caliente pero es otro asunto esta estrella esta enana roja emite mucha menos luz que el sol solo que este planetita gira mucho más cerca de su estrella como consecuencia recibe tres cuartas partes de la energía por metro cuadrado que recibe nuestro planeta es decir que es un poquito más frío que la tierra pero tiene la temperatura apropiada en principio para tener agua sólida líquida y gaseosa en su superficie al mismo tiempo como pasa en la tierra que hay zonas donde hay hielo hay océanos y hay vapor de agua en la atmósfera hay mamá además gira alrededor de una estrella que parece que ya tiene muchos millones de años de existir y en donde es probable que se haya dado algo de evolución si es que la composición química en la superficie de este planeta es la apropiada para la vida y esa composición química no crea que es rara estamos hechos de elementos químicos que son muy abundantes en el universo carbono nitrógeno oxígeno hidrógeno azufre hierro fósforo potasio calcio otro día platicamos de la abundancia de los elementos químicos la cosa es que los elementos químicos que forman a los seres vivos son elementos químicos abundantes esos elementos químicos deben existir en la superficie de este planeta que es casi idéntico a la tierra que gira a una distancia que le garantiza una intensidad de iluminación o cuando menos una cantidad de energía muy similar a la que recibimos de nuestro sol tiene algunos asegúnes todo este rollo porque el planeta gira tan cerca de su estrella que por un proceso que se llama de marea gravitatoria o de captura gravitatoria este planeta seguramente le da la misma cara a su estrella le pasa lo mismo que a la luna con la tierra a los satélites de júpiter con júpiter y a muchos otros objetos grandes del sistema solar por ejemplo a mercurio con el sol si tiene usted un objeto grande un objeto chico que gira alrededor de un objeto grande a relativamente corta distancia tarde o temprano la rotación del objeto pequeño casi se detiene hasta que es igual a su translación entonces acaba dándole siempre la misma cara a su estrella o al objeto alrededor del cual gira este objeto le debe haber pasado eso y eso significa que el clima en este planeta debe ser muy desigual pero en cualquier caso es un planeta casi idéntico a la tierra todavía no podemos demostrar de manera directa que puede existir vida en un planeta alrededor de otra estrella aunque ya sabemos cómo empezar a buscar esa vida basta con ver la composición química de su atmósfera algo que ya podemos hacer de manera tosca en algunos casos para decidir si puede haber vida o no en un planeta usted encuentra un planeta muy parecido a la tierra que gira a la distancia correcta de su estrella para tener una temperatura estable y además resulta que tiene una atmósfera rica en oxígeno ahí mamá ya hemos detectado casi todo eso ahora falta detectar oxígeno o algún otro gas producto de la actividad de la vida algún otro gas inestable químicamente inestable producto de la actividad vital para que le podamos anunciar el descubrimiento de vida extraterrestre y sabe ese descubrimiento produciría cambios muy muy fuertes en nuestra perspectiva de quienes creemos que somos y lo dejo con una idea que hemos mencionado en otras ocasiones en el pasado las grandes revoluciones sociales han ocurrido cuando el colectivo cambia su perspectiva sobre quién es en el momento en el que decidimos que los seres humanos éramos tan valios todos igualmente valiosos que no había algunos que eran superiores a los demás se acabaron las monarquías absolutas y eso fue en buena parte consecuencia de la ciencia por cierto la democracia moderna existe por el pensamiento científico en muy buena medida cualquier cambio en nuestra apreciación personal y colectiva produce cambios sociales y el descubrimiento de vida fuera de la tierra y sobre todo de vida inteligente fuera de la tierra produciría un cambio mucho muy profundo un cambio que probablemente necesitamos para volvernos realmente civilizados gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias